Ya estás listo, pendejo, ¿cómo nos metemos? Jugador y alojar Alojar, alojame es Pito lang Bueno amigos, empezamos el nuevo capítulo, el nuevo episodio de Sons of the Forest Los hijos del bosque, este es de Forest 2 realmente Se esperó muchos años para esto, el juego no está entregado de manera completa Pero pues vamos a ver cómo está, porque técnicamente hablando es como una beta Empezamos chido, empezamos chido Porque pues vamos en el helicóptero acá Ya estamos en lo que es el bosque del primer videojuego Recordemos que en este caso Timmy ya creció Pero está medio aporreado el compa Entonces no sé si tenemos la cámara del Timmy en estos momentos O en este caso pues, ¿quiénes son estos vergas? Oh, ya puedo mover la cámara Other family members 63, ocupación, algo de, es líder de algo 1.75, no está mal, eh Ojos de color, pues, grey Grises, sí, ¿verdad? 75 kilos Pues está como quiere, está como quiere Entonces, ¿a qué le pico, a qué le pico? Ah, la A, ¿no? Ah, esta señora, 60 años Ok, 160, verga, está bien pinche chiquita No mames, ojos de color marrón Tata, pues ya está Oh, aquí está la chica 20 años, estudiante, 162 Ojos de color gris Se sacó los ojos del papi, del papá Other family members Pues, ¿y ahora qué hago? Ya viste quién es Virgil Oh Ok, ok No, no spoilers No spoilers Bajamos la laptop Ay, ay ¿Quién soy? ¿Quién soy? Fight Demons Pelea contra los demonios Ay Nos atacan, nos atacan Me dei, me dei, me dei A su puta madre No Valió verga, güey Valió verga Ay Mis patitas Vaya, vaya, vaya ¿Y ahora qué? Pues nomás me quedo colgado ahí Como pendejo todo el puto día Yo no estoy controlando nada Hoy Hoy, hoy, hoy El piloto, güey El compa Será que la puerta No creo que resista ese peso, güey Güey, hasta Hasta a mí me dolió, cabrón O sea Su columna, güey El coxis Ahí quedó, güey Ahí quedó Pues por lo menos tenemos cuchillo, eh Por lo menos tenemos cuchillo Corto y caigo Puta Estamos listos, estamos listos ¿A qué nos enfrentamos? ¡Uy! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te pasa, cabrón? ¡Uh! ¡Uy! Aguanta, aguanta, aguanta O sea, ya no entendí Me levanté en el mismo osito Porque soy El piloto O porque soy el tatuado No lo sé Pero a mí se me hace Que dice que tiene cara De De buhonero, güey Es el rainbow Mira, sí Sí lo es A verte tu carita, güey A verte tu carita Chamaco pendejo Está bien, está bien, está bien ¡No mames! Mira los bambis, cabrón Mira los bambis Para recrear la película ¡Hola! ¡Ah, es el Kevin! Espérate, espérate, espérate Tranquilo, hombre Tranquilo, aquí Aguanta, aguanta, aguanta Aquí estamos Aquí andamos ¿Qué tienes en el pecho? ¿Estás bien? Oye, güey Como que se pasó de drogas, eh ¡Oh! ¿Por qué le sacan los oídos? ¿Crees que se haya lastimado Cuando cayó, güey? Mierda, sigue mal, güey Sigue bien mal ¿Qué le hacemos? Ajá, sígueme Ah, espérate Pues se quedó sordo Entonces Coge el objeto Despeja Palos Y Deja aquí ¡No mames! Tenemos a Chichicle, banda ¡Ay, le pegué! ¡No manches! Ay, mira, 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 mira Mira, ya se fue, güey Ya se fue a conseguir palitos Mira, no, los voy a dejar aquí ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Es como para hacer una casa de campaña Pero con un palo Oh, yo pensé que era un nidito de amor Para mí, para de zona Pues todo se ve bien vergas, güey Oh, ok El inventario es en ahí Como que está muy lejos ¡Oh! ¿Viste el inventario, pendejo? ¿Viste el inventario? No, 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 espérate ¡Dios! A la derecha Ya ves que está el cuchillito, ¿verdad? Sí, sí, sí A la izquierda está un GPS Y abajito hay como dos botones Pícale ¿A cuál le pico? Color claro Clic derecho, clic derecho ¡No mames! ¡Tenemos LED! ¡Dios mío, güey! Yo lo voy a poner Rosita, ¿eh? Güey, esto está muy vergas Todo por 334 pesitos Oh, ok, ok, ok ¿Y ahí qué me dieron? ¿O qué? ¡Oh! Tengo mi hacha ¿Y ahora qué procede? Miren, se sigue buscando palo, güey Esto está buenísimo Bueno, hay que nos consiga un chingo, güey ¡No mames! ¡Mate a Baponi! ¡Chingele! ¡Pendeja! Primero que nada Aquí vamos a construir Alguito chido Y después de eso Nos vamos a explorar, ¿va? ¡Ay! ¡Es una cueva, pendejo! Mira, aquí está ¿Estás listo, perro? ¿Estás listo? Espérate, déjamelo cambiando ¡Ay, ay, ay! ¡Aguántate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, aguántate, perro! ¡Aguántate, que se va! ¡Ay! A ver, yo creo que tengo cara Yo creo que tengo cara De pendeja No te crees Oye, se escuchan pájaros ¿Estás listo? A ver, antes de continuar Pausa momentánea Para ver qué está pasando acá, ¿no? A ver, chat Es que me parezco a lloro, güey Me parezco a lloro Mira, cable, cable Mira, mira, flechas, flechas Ganchos a la E Es una impresora Es una impresora de esas 3D, perro Maya Tecnológica Collected Haz otra cosa tú A ver, a ver, ¿y cómo le muevo? En la compu, en la compu, a la R No me sale, no me sale la opción Mira, yo creo que una botellita Usamos los caparazones de las tortugas Y buscamos agüita, ¿no? O puede ser de alcohol, de repente se respawna Con todo y alcohol Máscara Pues flechas me acabo de agarrar como 6 Yo digo que lo mejor sería Una botellita Una botellita, la verdad ¿Qué le puse? ¿Qué es resina? Resina, resina, pues es como con lo que se hace ese pedo Hazte una máscara Hazte una máscara, pendejo, hazte una máscara Me quiero hacer un gancho Ah, yo así como para que te vas a comprar El pito ya no crece, ¿eh? No te va a pesar más May, trineo A ver, ¿qué es un trineo? ¿Cómo me la pongo? Digo, lascote Oh, oh, oh Extraño cuando con el cosito este cambiaba de arma, güey Creo que se nos agotó el cartucho Ah, mira, ahí está el trineo Ah, se acabó Ay, me espantaste, tu pendejo Coño de la madre ¿Y dónde la buscamos, perro? Estarán el bolso Igual, y esto es hasta el final del juego, güey ¿Crees? No, esto no se abre, güey Bueno, ahora hay que buscar la carta Pues vamos a explorar Y de repente estamos en el final del juego Es que todo sí se ve muy tecnológico, ¿no? Pero el punto verde sigue parpadeando ¿Qué me falta? Ay, comida, perro Comida Me falta comida No mames, güey Tantito me voy a comer un chocolate y ya se está ¡Ah! ¡Tú monos! ¿Monos de dónde? Son personas, güey Güey, uno Ahí viene otro, viene otro, viene Sí, está muerto Ayúdate, ayúdate Es que yo no tenía comida Ay, te maté a ti ¿Me capturaron? ¿Me capturaron? Ay, aquí estás Hola Ah, bueno, nos falta pala Un pala, ¿eh? Un pala Ay, ya me dio culo ¿Dónde están mis cosas? ¿O las dejaste? Ah, mira Tengo una granada Tráete carne Hay que irnos chingando bambis Para hacer una fogata Y pues cocinar Pues ya, ¿qué? Creo que encontré popo Ah, no Son piñas ¿Qué pasó? ¿Tienes palos? No Todos se los agarró el Kevin, güey Güey, si viste la cantidad de cosas Que ya tienes para guardar Ya no tengo estamina No tengo comida No tengo nada Tenemos que ya empezar a Pues a producir, ¿no? Porque si no aquí nos quedamos ¿Qué tanto haces en el pinche piso, güey? Mira, lo agarras Y luego, mira Que lo rompes ¡Ah! ¡Me picó! Está bien chido Está bien chido No te pases de verga Mira, mira Podemos poner la casa Y la rodeamos ¡No gastes el palo! ¿Cómo lo quieres encender Con el agua, güey? Está lloviendo Se va a apagar Jole, me tiene bien nervioso Estar aquí, güey Me tiene bien nerviosa Así como yo lo veo El encendedor está verga Aquí el librito Podemos hacer cosas Pero si quieres verga Pues ya es tu pedo ¿Ya estás? No, todo está cruzado Ahí está Vámonos a la casa Para descansar Buscar víveres Y así Volver a explorar ¿Va? Porque tenemos que ir a los puntos de arriba Tenemos otro punto verde Acá arribita Y tú tienes que descansar, perro Vamos con Kevin ¡Ve, ve, 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 ve Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vas a hacer para carne seca y el pedo, ¿no? Ok, chat Acaba de empezar la etapa de construcción Hay que ponernos las pilas ¿Qué pedo, Kevin? Vamos a construir la casita Vamos a construir lugares para carne seca Para agua potable y todo eso Porque vamos a empezar a partir de aquí Vamos a irnos por allá a turistiar Oye, ¿viste que cuando le pegas al tronco Se cae como lo que está alrededor? Como la maleza Bueno, hay que construir otra cosa A ver, déjame, busco Plataforma del árbol Vamos a hacer un arbolito de Navidad Pero ni es Navidad, güey, ni es Navidad Y ponemos los palos así Mira, uno para poner palos Está muy padre, eh A ver, coloquemos otro Vamos a colocar un almacén de piedras Porque pues luego, pues si hay que fumar Pues hay que dejarlo todo listo, güey Voy a seguir buscando más palos Porque en el almacén de palos Ya puse palos Y no quiero usar esos palos ¿Sabes qué? Yo creo que dile al Kevin Que busque palos, ¿no? Pero no sabes si es gay el vato No, pues tiene que probar Todo lo que se le atraviese De modos La reserva de palitos Hay que usarla Hay que seguir buscando palitos No, pues le voy a decir A ese pendejo que busque palos, güey Ya le dije yo, ya le dije yo Ah, yo venía contigo, güey Perdón, eh, perdón Sorry, sorry Pensé que era el Kevin Tomasme Allí ¿No? ¿No? No